Bien, me cuento con este señor. Señor, nos encontramos, lógicamente, en el parque central de Tegucigalpa. Nuestro gobernante ha instalado Wi-Fi. Mejor dicho, en el término popular, internet indalámbrico, usted ya me entiende. ¿Está de acuerdo usted con que se ha instalado Wi-Fi? Entonces, ¿está gastando en algo que no es tan primordial como otras cosas? Por ejemplo, los combustibles para absorber, la canasta básica está muy alta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Su opinión? Mire, la verdad que a uno le puede servir, a otro no. Es que nos ponemos el lado positivo y el lado negativo. Para uno negativo y para otro negativo. Entonces, ¿usted hacia dónde se inclina? Para mí, digo yo, estaría bien para que otros aprovechen. ¿Otros aprovechen? Exactamente. Porque ese es uno de los problemas, ¿verdad? Que a veces uno se aprovecha y el otro no. No, pero imagínense cómo él se está aprovechando aquí. Espérate, espérate, espérate. Entonces, ¿se están aprovechando de esa forma? Internet, inalámbrico, entonces... ¿Qué gastan el billete, compa? La plata del uno con chaval. Ay, Dios mío, lino. Espérate, espérate, espérate. Entonces, ¿usted dice que se aprovechan y entonces...? No, aprovechan. Bueno, en lo que gastan el billete, compa. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto de lo que gastan el billete? ¿Es cierto de lo que gastan el billete acá? Es que... ¿Es lo que se lo pelan, compa? Eso sí es lógico. Lo que pasa es que aquí es un problema. ¿Ya no puede hablar, bueno, para agarrar wifi? ¿Ándase a hablar usted para que le agarre wifi? Entonces, es una controversia que se ha desatado aquí, compa. Sí, exactamente. Entonces, me dio respeto a él. ¿Cada quien su opinión? Su opinión, digo, tengo otra. Pero uno moderno, hermano. No, es cierto lo que dice él, pues. Lo calle, lo calle, lo puede. Vaya, calle. A la esposa. Yo respeto lo que él te dio propia opinión, entonces, pídasela a él. Usted está diciendo que beneficia a la sociedad. Entonces, yo por eso... Yo siempre, sí, pero no siempre es saludable. No siempre. Correctamente, sí. No siempre es saludable. Entonces, le quiere decir que ese puede ser, digamos, contradictorio, digamos, al bienestar. Entonces, usted hace... Acá le roban el celular, hermano. Le saca el celular usted. No, claro, claro, claro. Yo estoy de acuerdo, digamos, con el adelanto de la tecnología. Pero entonces, usted, ¿hacia dónde? Mire, el billete suyo, el billete mío, que nosotros andamos trabajando acá, ¿sabes? No, claro, yo estoy de acuerdo, pero... Tiene razón él. O sea, que él le regale usted el dinero al gobierno. Ah, no, no, suda y suda y suda y lo va a regalar el billete. Pero ya estoy entendiendo la situación. No, espérate, que yo estaba con él. Yo estoy metido, yo estoy metido. Yo estoy metido, claro. No, espérate, déjame terminar con él. ¿Ya se conectó usted? Hace un par de días, sí, con mi teléfono móvil y sí. Y fue rápido. Sí, la verdad, la conectividad rápida y bastante buena. Entonces, ¿usted está de acuerdo que se haya instalado eso? Sí, la verdad, está bien, sí. Está más planeada la vaina acá, acá el celular, hermano. Ahí viene. Sin nada, el celular, como decimos, los jóvenes ahora. Hijo, sí, claro, pero tiene su riesgo, pero ahí también uno tiene que andar, ojal Cristo, ¿verdad? Ojal Cristo, entonces, ¿por qué usted...? Te hago una pregunta, ¿usted trabaja? ¿Yo? Sí, trabaja. Sí, trabajo. Ah, falta su billete, entonces, en vez de invertirlo en las calles o bajar a mi hermana a la... Yo le pregunté que si está, que si era bueno, usted me dijo que sí, que está bueno, que le roban el celular, sale más caro ahora, hombre. Es cierto, es lo que dice, sale más caro. O sea, sí sale caro, pero en caso de emergencia, se necesita. A ver, mismo, para mandarle fotos a la chavala, ¿cómo? Ah, pero si no tiene saldo para llamar, si lo tiene para llamar. ¿Cuándo va a hablar, entonces, usted, para, si disfruta, disfruta de usted? Bueno, pues sí, yo tengo celular, pero no lo cargo todo el tiempo. Pero no, sacalo ahorita, a ver, para que disfrutes de igual, o te lo pelan. ¿Por qué está de acuerdo, pues? Es que usted me da su opinión y entonces yo lo interpreto de otra forma, pues. Sí, yo estoy de acuerdo porque eso le ayuda a uno a despejar mejor la mente de las personas. Sí, madre, lo voy a respetar, pero acá le roban el celular, si lo sacan, madre. Sí, 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 se lo roban. No, entonces, ¿por qué dice usted que está bueno y ahora dice que lo roban? Ya no se lo están robando, porque como ahora hay que... A mí me robaron, ayer me asaltaron, hombre. Es cierto, entonces, entonces, ¿quién tiene la razón acá? Ayer. ¿Por qué la tiene? Entonces usted no. No, yo no. ¿Cómo, qué pasa? Se lo robaron. ¿Usted no anda el celular? No, yo no lo ando. Entonces, ¿por qué dice que se mete al wifi? ¿Se mete al wifi usted? No tengo la cartera. Entonces, vaya, viene un ladrón y le roba la cartera Y la, mire, ve, yo estoy hablando con él Yo soy metido, yo soy metido Señora, entonces, venga, venga, venga Es una broma para divertirte, ve